Un día estando los apóstoles con Jesús, quedándose Jesús dormido, empezó a llover, hubo una gran tormenta y los discípulos se asustaron, mirando que la tempestad estaba muy recia y pensaron que iban a morir. Me imagino yo, que tan fuerte sería como para que ellos siendo pescadores ya con experiencia tuvieran miedo, ha de haber sido muy fuerte y empezaron a gritarle a Jesús, Señor, Señor, despiértate, que no tienes miedo, no tienes cuidado de que perezcamos y Jesús se levantó y dice que mandó callar al viento y a las aguas que pararan y ellos se quedaron más todavía asustados porque vieron el poder y dijeron verdaderamente, este es Hijo de Dios. Después vemos otra parte en Éxodo, capítulo 14, donde después de ser liberado el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, de Egipto, llegan a orillas del Mar Rojo, ellos venían siendo perseguidos por el faraón y cuando vieron que ya no tenían más a dónde correr porque estaban de un lado el mar y del otro el faraón, ellos empezaron a decir, igual que los apóstoles le dijeron a Jesús, estos le empezaron a decir a Moisés, a esto nos trajiste a morir, no había cementerios en Egipto, nos trajiste a morir al desierto y Moisés les dijo, tranquilos porque Jehová peleará por ustedes. Y me imagino yo que Moisés estaba orando, clamando a Dios, porque Dios le dice, ¿Por qué clamas a mí? ¿Dónde está? Le dice, esa vara que yo te di, úsala. Y cuando Moisés tocó el agua con la vara que le dio Dios como señal de la autoridad que le había dado, el mar se abrió, y dice que todo ese pueblo pasó con sus pies en seco hasta el otro lado. Jehová efectivamente peleó por ellos, levantó una columna de fuego y no permitió que el faraón los alcanzara. Entonces, ¿por qué nosotros, ahora que tenemos a nuestro Salvador, por qué tenemos que tener miedo, por qué tenemos que estar enfrascados, mirando, enfocados los problemas, las circunstancias, las situaciones, cuando su Espíritu está en nosotros, cuando Él nos ha dado la autoridad para pisar, para ahollar y derribar serpientes y escorpiones? Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba, ese mismo Espíritu de poder, está en nosotros. Y para nosotros, por nosotros, dice la palabra de Dios, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos de tener fe, debemos de ser valientes. No es fácil, no es fácil la lucha, aquí en nuestra mente, es el campo de la guerra. Es donde nos vienen todos los dardos del enemigo, pero también las cosas cotidianas. Dice la palabra de Dios, que cada día va a traer su propio afán. Entonces, debemos de aprender a descansar en el Señor y almacenar lo más posible que se pueda meter palabra aquí, para cuando lleguen esos pensamientos de derrota, de lucha, de escasez, de necesidad, haya palabra con que pelear, como dice en Efesios 6, con la armadura. Con la armadura con la cual tenemos que pelear. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra huestes espirituales. Así que, esforcémonos, seamos valientes, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él pelea por nosotros. Bendiciones.